Está claro, eso es una forma del imperialismo, de realmente destruir y acabar con el socialismo en América Latina. Respaldamos fuertemente y enérgicamente a Evo, pues respaldar a Evo es respaldar al socialismo. Y como él en varias ocasiones ha dicho, nunca han perdonado que un indio llegue a la presidencia de la república. Es el primer presidente indio en la historia de América, en 500 años de historia, y evidentemente eso el imperialismo no lo va a perdonar. Otro golpe de estado en la larga historia de nuestra América, yo creo que es un día muy triste para la democracia, para los pueblos de nuestra América. En momentos donde se estaba respirando un aire, digamos, de una posible remontada desde los pueblos, el imperialismo y la derecha neoliberal no podían permitirse que Evo se mantuviera en el poder. Ante todo es una posición muy valiente, es una posición muy humana y muy revolucionaria de su parte. Y está protegiendo a su pueblo, está evitando ante todas las cosas, las masacres y las cosas que ya la oposición ha comenzado a hacer. Porque significa mucho, tanto para el frente de lucha de los países del ALBA, significa mucho para los pueblos en lucha en nuestra América, significa mucho incluso para los países del frente progresista, que justo ahora acaban de tener esta importante reunión en Argentina, y se estaba reconfigurando un nuevo escenario geopolítico en el continente. Y esto no se lo podía permitir Estados Unidos, y fueron contra Evo y contra el proceso de cambio en Bolivia, fueron con toda su fuerza. América Latina está siendo azotada por una derecha muy fuerte, donde esta derecha está patrocinada por un imperio, que este imperio, de por vida, siempre lo que ha querido es aplastar a los pueblos, saquear a los pueblos, acabar con los pueblos, con las riquezas de los pueblos. Evo ha dado pasos muy importantes dentro de su país, y aunque ha dado esos pasos importantes, buscando la satisfacción, el bienestar del pueblo, todavía son muchos los que no entienden. Y sé que eso sucede así, que muchos no entienden aún, a pesar de estar recibiendo el beneficio.